Antonio y Daimiel, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Qué pena da que se haya acabado la temporada. Me siento vacío, sinceramente. Sí, es verdad que... ¿Qué hacemos ahora? Nos ha dado un buen verano otoño, inicio de otoño, y ahora en una época del año en la que estábamos acostumbrados a empezar a la NBA, pues vamos a estar sin NBA, y todo parece indicar que incluso en navidades, que se suele ver mucha NBA, porque paran otras competiciones, hay más tiempo, pues tampoco vamos a tener NBA. ¿Qué vas a hacer ahora con tu vida? Bueno, voy a tratar de descansar y hablar en hacer, hacer alguna colaboración más, y nada, descansar, cargar pilas y esperar a ver cuando empiece la próxima temporada. ¿Cuánto hace que no cogías vacaciones? ¿15 meses sin vacaciones? 15 meses, desde julio del 19. No está mal. No está mal. Yo he empezado la temporada ya mañana. La siguiente. Bueno, de momento no hay fecha para la siguiente, ya veremos a ver si sea primero de enero o cuando sea, pero lo que sí que hay es un campeón. Los Lakers que han igualado a anillos, a títulos con dos centis. Sí, 17. 17. Les ha costado, 10 años ganar el número 17 a la franquicia de Lakers. Desde el 2010 no ganaban, y lo han hecho en esta circunstancia tan especial, en una burbuja, que hay gente que piensa que ha sido más fácil, otra gente que piensa que tiene más mérito. El caso es que, bueno, pues Lebron James prometía la posibilidad de luchar por el título y en su segundo año lo han ganado y en el primer año prácticamente pues no pudo aportar mucho por esa lesión que tuvo a la más clave de su carrera. Yo creo que lo primero que hay que decir es que enhorabuena, pero por todo lo alto y con mayúsculas, a la NBA. Ha sido fantástico. No sé si coincides, pero ha sido una burbuja fantástica. Sí, sí, sí. Por supuesto felicitar a la NBA como organización por, bueno, cómo ha mantenido durante tres meses esa burbuja sin positivos, con una inversión muy importante, porque, claro, mantener una burbuja sin positivos cuesta mucho dinero. Pero es algo que piensa la NBA, que es un dinero bien gastado, porque eso le ha permitido a las televisiones, sobre todo en Estados Unidos, que son las que mantienen sobre todo en el negocio, poder dar partidos, poder mantener el pulso competitivo entre la afición y, bueno, y ahora ya estudiar qué hacer en la siguiente temporada. Pero hay que felicitar a NBA, a jugadores, a todos los empleados de Disney que han hecho posible que durante casi tres meses se hayan competido ahí. Totalmente. Bueno, y luego, cuarto anillo para LeBron con tres equipos diferentes y el debate está abierto, ¿no? El cuarto MVP que gana también, aunque no sé si tú pensabas que había alguna opción de que lo ganara Anthony Davis o tenías claro que no. No, a partir del... En los dos primeros partidos estaba abierto, porque jugó muy bien Davis. Sí. En los dos primeros de la final. Pero en el tercero se cargó de faltas y estuvo mal. Acabó con 15 puntos, 5 rebotes, yo creo, Davis. Y ahí LeBron le ganó ya una ventaja y, bueno, no tenía luego dudas. También en el quinto se hizo daño en el talón de un pie y se iba ecojeando, renqueando en el partido. Bueno, sabía que iba a ser LeBron. Qué paliza en el sexto, ¿no? O sea, qué paliza de los Lakers incontestables en el día en el que recuperaron a todos, ¿no? A De Bayo, también Dragic, ya. Sí, pero bueno, Dragic quería jugar en la final, estaba muy lejos de su mejor nivel y los Lakers hicieron un despliegue físico, o sea, pasaron por encima a nivel físico de Miami. Gran defensa, contraataque, rebote de ataque, bueno, pues LeBron, Davis jugando muy bien, secundarios como Rondo jugando un gran partido, cagó el Pope otra vez, Caruso, hubo un cambio de titular, no salió Dwight Howard de titular, salió Caruso, jugaron con un quinteto más pequeño y, bueno, pues lo sacaron del partido ya al descanso no había ninguno. Nada, fueron ganando de 30, creo, en el tercer cuarto, o sea, era una paliza. Bueno, y el debate de LeBron, él mismo se ha encargado de poner el foco en sí mismo, diciendo quiero el respeto o pido el respeto que me merezco, porque él entiende que no tiene el respeto que debería tener desde el punto de vista de estar a la altura de los más grandes, no sé para ti si debe estarlo o no. Bueno, yo creo que entre los más grandes no debiera haber duda de que está todo lo dice, cosas tanto subjetivas como bastante, digamos, materiales, estadísticas, numéricas, entre los mejores está. Otra cosa es esto que, bueno, se entiende que Jordan es el mejor y, bueno, pues se va a empezar a manejar, ya hay muchos artículos de gente opinando que LeBron mejor. Esto es muy subjetivo, ¿no? Porque hay cuestiones en las que LeBron efectivamente supera a Jordan, cuestiones de volumen numérico, de longevidad, de aguantar ahí en la élite. Ahí, por lo que fuera, que no sabemos ni siquiera después de las danas muchas cuestiones, pues Jordan se retiró una vez, se retiró dos veces. Claro, con la misma edad que tiene LeBron ahora, Jordan ganó su sexto anillo y se retiró. Y luego volvió para jugar dos años en Washington, ya con 39, y 40 años, pero digamos que LeBron siempre ha estado ahí y no solo ha estado ahí 17 años seguidos, sino que se las ha arreglado para llegar a la final de la NBA en 10 de ellos o llegar muy lejos en play-offs y eso tiene mucho mérito. y con tres equipos distintos, ¿no? Sí, eso es. Luego hay cuestiones estéticas de gusto, de que te toque el corazón y la cabeza, por lo que tú entiendes que es el baloncesto, que ahí yo creo que Jordan puede llevar una ventaja, al menos creo que Jordan, bueno, pues llegaba más fácil a la vista de la gente, ¿no? Pero luego hay otro componente que la gente está alegando ahora que también, desde luego, tiene que ver con lo que es un deportista, que es la faceta extradeportiva. Ahí piensan que LeBron es y ha sido mucho más que Jordan, que Jordan pensó mucho más en él y en su carrera con una imagen súper explotada a nivel de marca y tal, pero que LeBron ha sido mucho más responsable a la hora de ser alguien de su origen que ha representado a mucha gente y que ha utilizado su proyección, su fama, su modelo, exacto, para mejorar o tratar de mejorar, para unir a los jugadores, para reivindicar cosas. Más comprometido, ¿no? Sí. Más comprometido, ¿no? Sí, entonces hay gente que dice, pero luego, bueno, hay datos estadísticos muy similares, ¿eh? porque es verdad, Jordan tiene MVP de la temporada 5, LeBron 4, pero claro, en All-Star, como ha habido más longevidad de LeBron, pues más presencias en All-Star, más presencias en los mejores quintetos de LeBron y bueno, pues el debate va a estar ahí. Pero, ¿y entonces por qué pide él ese respeto? Quiero decir, ¿por qué? Siendo todo eso como dices, ¿por qué él, porque por ejemplo eso Jordan no lo pidió nunca? Bueno, ni Jordan, ni Larry Bird, ni Magic Johnson, sin embargo, me sorprende que un tipo como LeBron, tan grande como LeBron diga quiero el respeto que me merezco. ¿Por qué pide eso LeBron? Bueno, porque él tiene la sensación y tiene un poco de razón, él durante su primera etapa en Cleveland y luego cuando decide irse a Miami ahí lo acribilla porque es el típico jugador joven muy bueno pero que la gente ve que tiene que juntarse con Wade y Boss e irse a un equipo más poderoso para acercarse a ganar porque no había ganado y encima se va a Miami que es una ciudad de glamour y tal entonces luego va recuperando a la gente porque a todo esto él va siendo mejor jugador según van pasando los años va mejorando desde el éxito y cuando él vuelve a Cleveland se gana mucha más gente y ahora tenía un reto que para él no es fácil jugar en los Lakers es mucha presión al final con todas las diferencias Lakers-Celtics es como Real Madrid y Barcelona aquí en el mundo español estás obligado a ganar o sea no ganar en Cleveland no es lo mismo que no ganar en Cleveland exacto eso es y entonces él la verdad es que ha podido con eso lo ha llevado sobre sus hombros y le ha dado un anillo a Lakers y piensa que y además hay un componente ahora político añadido este último año sobre todo que hay mucha gente republicana hay mucha gente que sigue la doctrina de Donald Trump y tal que está muy en contra de Lebron porque Lebron se ha pronunciado claramente muy nítidamente a nivel político entonces entre unas cosas y otras él piensa que no se lo no se le respeta en la medida justa pero bueno esa reivindicación siempre va a estar ahí sí para mí no está ya a la altura de Jordan y ni siquiera y ni siquiera a la altura de Magic Johnson o de Larry Bird o de Abdul Yabbar para mí es una opinión como tantas como se los que a mí me gusta más Maradona que Messi bueno pues hay gente que le gusta más Messi que Maradona cada uno tiene su opinión pero es verdad que lo que dice Antonio de los números de las cifras de su compromiso fuera de la cancha también el mismísimo Barack Obama que puso este tuit felicitando a Lebron James el expresidente de Estados Unidos orgulloso de mi amigo Lebron por su cuarto título y su cuarto MVP de las finales y no solo por estar a la altura de las expectativas después de 17 temporadas sino por superarlas como un líder extraordinario tanto en la cancha como en la sociedad luchando por la educación la justicia social y nuestra democracia a eso le da mucha importancia también Barack ¿no? Sí no cabe duda que bueno se dice que aquel 26 de agosto que Milwaukee decidió parar en la crisis que hubo de conversaciones de discusiones aquella noche Lebron estaba decidido a parar porque pensaba que no había un plan que no había una estrategia que era un impulso de los jugadores pero que ¿a dónde los iba a llevar eso? y dicen que fue una llamada de Obama a Lebron y otra a Chris Paul la que arregló todo y la que él los convenció para que siguieran jugando ellos querían parar después del asesinato de George Floyd evidentemente y luego vino toda la lucha contra el racismo y contra las artes tan violentas en tantas ocasiones de la policía de Estados Unidos bueno Lebron y Anthony Davis aunque no está claro que Anthony Davis siga pero si siguen los dos y además arman un poco mejor el equipo van a seguir siendo candidatos a veces los jugadores claro a ellos les da igual en realidad les da igual la que pueden liar con una declaración le han preguntado a Davis y ha dicho yo no sé lo que va a pasar en dos meses veremos pero él tiene una cláusula por la que puede seguir un año más 28 millones o puede recibir yo creo que va a recibir una oferta de renovación por cinco años de Lakers pero como no se sabe qué va a pasar con el dinero que van a tener las franquicias disponibles no se sabe cómo se va a reforzar el equipo no se saben tantas cosas que hace bien Davis porque a lo mejor la gente le dice oye que es mejor que te aguantes un año y que juegues por 28 porque el año que viene va a estar mejor la cosa económicamente o si piensa que va a estar peor dice mira amarra ahora ahora amarramos pero yo creo que lo lógico en realidad lo que pasó con Kawhi Leonard no era lógico que un jugador abandone un equipo campeón un jugador una estrella lo lógico es que Davis siga porque es el sitio que más lo acerca a seguir ganando y ahora que está tan de moda el Big Three en tantos equipos ¿hay alguno que suene por ahí para sumarse a la pareja de Bronny y Anthony Davis? bueno así con nombre de mega estrella yo creo que va a ser difícil para sumarse ya para la próxima temporada pero hay jugadores que pueden sonar y que le darían un salto de calidad sobre todo Bradley Bill el jugador el tirador de Washington este escolta este sería tremendo para los Lakers sería para mí subiría muchos enteros el equipo si suman a Bill sin perder a Davis y luego se ha hablado de Derrick Rose de Kevin Love que ya jugó con LeBron con LeBron en Cleveland luego hay un jugador muy deseado por todos los grandes equipos Ruth Holiday y el base de Pelicans de New Orleans que es un jugador que gusta mucho porque defiende ataca pero bueno este tipo de jugadores creo que puede reforzar aún más a LeBron oye y de Miami que me parece que ha dado la cara y que ha hecho unos play-offs sobresalientes al final no han podido contra estos Lakers pero también hay nombres ahí un poco en el alero como Crowder como Dragic como Iguodala sí sobre todo bueno yo creo que Iguodala cumplirá más o menos su contrato pero Dragic y Crowder son agentes libres totales tienen que decidir y tienen que ver cuánto piden si tienen mejores ofertas en otro sitio también yo creo que Pat Riley se va a guardar dinero para el mercado del 2021 que es donde está ante el grupo sobre todo lo tiene que intentar lo tiene que intentar Pat Riley pero hay jugadores como Bogdanovic el serbio de Sacramento Galinari que ya hubo interés de Miami a mitad de temporada en Galinari que ahora es libre Ibaka suena también o sea jugadores de mucho nivel que pudieran reforzar a Miami que al fin y al cabo son finalistas Joga Ibaka estaría muy bien también para ese juego interior y le gusta mucho Miami a Ibaka siempre va en verano en vacaciones sí sí está mucho cocinando allí pasando vacaciones o mismo perdona un poquito de dinero por vivir allí quién sabe oye Mar Gasol que dijiste hace un par de semanas saber qué pasa en su futuro Clippers tal vez hay algo más que se sepa bueno yo creo que él va a tener ofertas pero ahora mismo debe estar muy desorientado por ejemplo si yo estoy desorientado no sé si voy a volver a trabajar cuando imagínate Mar Gasol que no sabe dónde va a jugar en qué equipo mira Manu en el caso de que él quisiera seguir en Toronto ni siquiera se sabe si Toronto va a jugar como local en Toronto porque imagínate que la pandemia sigue más o menos a nivel similar no habría posibilidad de viajes de entrada y salida desde Toronto desde Canadá Estados Unidos y viceversa se plantearían los raptors a lo mejor hacer una concentración y jugar sus partidos en Estados Unidos por lo cual imagínate lo que cambia eso para alguien que tiene una familia que tiene niños claro claro o sea Mar Gasol ahora debe estar yo creo pensando en otra cosa y ya cuando se sepan muchos más datos sobre la temporada NBA sobre ofertas de aquí pues ya bueno vamos a las preguntas de los oyentes que hay un porrón de ellas y vamos rápido con algunas por ejemplo dice preguntas que mandáis siempre a la cuenta del larguero de Instagram para Daniel Roger Torren dice después de estas finales consideras a Jimmy Butler entre los 10 mejores de la NBA sí entre los 10 mejores de la actualidad sin duda se lo ha ganado en los play-offs y sobre todo en las finales dice Daniel Thomas 6 ¿qué le hace falta a Lebron para ser considerado mejor que Michael Jordan? ¿qué le hace falta? seguir ganando ganando dos anillos más si gana dos más pues ya no le pueden echar en cara a los de los anillos y bueno supondría que sigue sumando fíjate que en estos play-offs ha superado me parece en rebotes en la historia a Jabal y en asistencias en play-offs a Stockton o sea es que él sigue sumando 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 y es el hombre histórico de los play-offs y va a seguir sumando yo creo que está clara dice Pablo Jiménez 01 Anthony ¿merece ser retirada la camiseta de Lebron James? bueno en los Lakers hay muchas camisetas retiradas hay hasta estatuas varias en la puerta de la Station pero bueno yo creo que necesita seguir un poco compitiendo y ganando yo creo que en Cleveland y en Miami bueno pues lo tiene asegurado y en los Lakers puede ser ¿hay algún jugador que tenga la camiseta retirada en tres franquicias? pues no sé si en tres pero hay una curiosidad hay una curiosidad y es que Michael Jordan que nunca jugó en Miami la tiene retirada en Miami anda no sabía eso o sea fue como como honrar al que ellos consideraban el mejor pero retiraban la camiseta en la cancha de los tíos que grandes en Miami que bueno bueno vete a saber igual se la retiran a Lebron en Miami en Cleveland y en Los Ángeles vete a saber sí 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 no sería raro mira dice por ejemplo Vero Chuy te pregunta ¿qué te ha parecido esta final? ¿te ha parecido correcta? ¿qué has echado de menos en esta final? dice Vero Chuy a mí me ha gustado porque había un equipo superior y Miami ha utilizado todos los recursos a su alcance para pelear y para complicar las cosas a Lakers y además las estrellas han estado a un grandísimo nivel el Butler que hemos visto en la final Davis también muy bien Lebron bueno un partido de 40 triple doble en el sexto partido lo que le ha faltado le han sobrado las lesiones de Adebayo y de Draghi hubiera estado bien verlos al 100% a estos jugadores hubiera estado bien además de verdad dice Javi Zárraga Anthony dice que tú también echas de menos a Kevin Durant yo siempre supongo que en el escenario de los partidos es un jugador que me encanta y da gusto verlo jugar y verlo en los playoffs y esperemos que ya no haya más lesiones y la temporada que viene lo podamos ver en Brooklyn dice Fleming JB los Lakers se olvidaron a Queen Cook en la fiesta ¿a ti te ha pasado alguna vez? ¿crees que ha sido un descuido o una indirecta? no es descuido son descuidos que pasan mucho y no sé si me ha pasado a mí dejando a alguien o que me dejen a mí me ha pasado que recuerdo una vez en Los Ángeles precisamente que siempre íbamos juntos los tres Montes yo y estaba el productor Enrique Rabasco hombre grande donde los haya Rabasco sí señor y entonces siempre íbamos juntos en el autobús del hotel al pabellón y habíamos quedado una hora yo salí a mi hora puntual y ellos no aparecían y cogí me metí en el autobús y me fui entonces luego ellos preocupados por mí buscándome pensando que yo no me había ido yo me había ido solo dice VM Prats ¿has vivido las finales de este año con la misma intensidad que otros? haciéndolas desde Madrid Bueno muy diferente muy diferente ha sido diferente ha habido cosas muy buenas por las fechas bueno pero pero hombre no se viven igual sobre todo en cuanto a recursos del narrador o del comentarista cuando estás allí tienes muchos más elementos porque estás conversando con otros periodistas viendo entrenamientos estando en las ciudades comentando lo que ves en las ciudades y bueno pues te quedas un poco corto estando en las ciudades Dice Pigan Kawan ¿debería la NBA prohibir conferencias de jugadores borrachos por la celebración? Sí bueno esto es la verdad es que es interesante yo creo que la NBA debería controlar un poco en este caso yo creo que ha habido mucha permisividad porque la burbuja tres meses hay metido los jugadores ya encima les vas a decir oye espérate bueno pues se vio me parece que a Kuzma hay un poquito contento chisposo pero yo creo que la NBA se debe guardar por lo menos en lo que es el vestuario y las ruedas de prensa posteriores al partido un poco el decoro y luego ya las celebraciones del equipo como Mar Gasol que cada uno haga lo que quiera sí sí totalmente bueno pues nada hay otras muchas que por ejemplo Pablo Garrido Cueva y un montón de preguntas más que dicen y ahora que hacemos ahora que hacemos hasta Navidad pues lo que has dicho antes paciencia y que llegue pronto enero ¿qué vamos a hacer? sí bueno hay muchas competiciones lo que tenemos que hacer es cuidarnos del COVID eso es estamos siendo positivos por todos lados es importante a ver si el hecho de que primero son deportistas están bien cuidados ojalá sean asintomáticos y no sea un problema para ellos y eso sirva porque son referentes símbolos para que la gente se cuide más y por fin podamos vencer esta pandemia yo creo que es lo más importante y luego pues hay mucho fútbol que ver baloncesto a ver si se controlan los positivos en Euroliga a ver firmo debajo de lo que dices pues nada descansa que merecido te lo tienes después de 15 meses sin vacas pero por aquí seguirás por aquí seguimos carrusel larguero la NBA sabes que no para eso es esto no para ahora viene un mes o dos meses de traspasos de datos económicos de cuánto va a bajar el límite a ver un levanteto a ver qué hacen los Warriors a ver a quién fichan esto a ver qué hace Lebron no sé qué no sé cuál pues con si Lebron es mejor que Jordan exacto seguiremos hablándolo todavía con Daimil es un placer como cada semana un fuerte abrazo Manu chao hasta luego un fuerte abrazo